¿A quién le falta bolsa resellable? ¿Nadie? ¿Todos listos? ¡Vamos! Por favor, no corro, no grito, no empujo. Esto no es un simulacro. ¡Repito! ¡Esto no es un puto simulacro! ¡Perdad! Coloca tu identificación, salvo conducto y aparato de transmisión celular en la bolsa resellable más próxima. ¡Hemos pasado por simulacros incontables! ¡Tú les llamas ensayos! Para nosotras cada ensayo es un simulacro que prepara para el momento vivo en el que esto no sea un juego. Como ahora, que estamos en peligro real, con personas reales. Porque en este momento debes pensar en ti y solo en ti. Si viniste con alguien, ¡olvídalo! ¡No! ¡Mantenemos stocks de bolsas de polipropileno! ¡Aquí que conserva la que te fue entregada en todo momento! ¡No la pierdas ni la maltrate! ¡Esto! ¡Este es tu plan de emergencia! ¡Tú le llamas texto dramático! ¡Yo! ¡Nosotras tres! ¡Rescatistas, salpidades, unicomorfas! ¡Le llamamos plan de emergencia! ¡Todos! ¡Hemos sido emergentes alguna vez! ¡Seres humanos emergentes! ¡Así que este kit contiene mapas! ¡Este es el mapa del no hogar al que hemos llegado! ¡La escala está fuera de proporción, lo sé! ¡Si lo necesitas, en cualquier momento puedes pedir ayuda! ¡Sin importar lo que esté pasando, no sientas pena! ¡Jisus! ¡Todos esos güeyes! ¡Jisus, Buda, Rama, Zeus, Quetzalcoatl! ¡Todos esos güeyes se marchan por el mar y te dejan esperando su regreso! ¡Listo! ¡Aquí nos despedimos! ¡Cada una de nosotras se va a llevar a un grupo a una zona de desastre y ahí! ¡Les vamos a romper el corazón! ¡Se los vamos a partir en partes desiguales! ¡Conmigo, por favor! Así está el pedo Perfecto Presta oreja No quiero que intentes responder ni que des ninguna puta señal de que te vas entendiendo por qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo ¿Ok? Te caes el hocico y me escuchas, ¿va? Igual, aunque quisieras, no vas a poder decir nada La que se va soy yo y los que se van son los que dan las explicaciones Así que déjame hablar De hecho, creo que nunca te había tenido tanto cariño como ahora Y la neta, te voy a extrañar hasta el tuétano ¡Hasta el tuétano, güey! ¿Quién es hasta el tuétano? ¡Pero sí! ¡Hasta el tuétano! Y al principio ni nos entendíamos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas como cuando yo quería papachos y tú ya estás ahí montándome? ¿O como cuando yo quería ponerme loca y tú querías jetear? Yo quería quedarme contigo, pero pues ya no se pudo Y la neta, ya no quería pelearme por otra cosa Te amo, güey Lo sabes, ¿no? Eres poca madre, pinche perro No mames, carajo, ven Ven Chiquito, ven ¿Quién es el perro más guapo de todo el pinche DF? Sabes que si no fuera a mandar al cuerno al pendejo de tu amo, nunca te dejaría, ¿verdad? La verdad, o sea, al principio me caían bien mal, la neta Y digo, o sea, yo a ustedes también, obvio O sea, y no es que nos detestamos ni nada, pero ¿A quién le cambien sus suegros a la primera? Cuando una relación se rompe, lo difícil no es dejar a la pareja Sino el mundo que tenías con esa pareja Y pues, quisiera pedirles que no anden hablando mal de mi hija Porque la neta, pues yo sí quise a su hijo Y no les voy a decir que él no me quiso a mí, me quiso Los dos nos quisimos, pero Pues las cosas luego de tanto servir se acaban Y pues su hijo y yo servimos tanto que Pues creo que ya nos acabamos Nosotros, a nosotros no nos está pasando nada, ¿o sí? Nosotros no tenemos que dejar de vernos, ni hablarnos, ni su chingada O sea, somos amigos ¿Sí o qué? ¿O no? Ahora me vas a decir que no éramos, que nada más convivíamos porque él estaba en medio Oye, el amor va y viene Pero la amistad es para siempre ¿No? ¿Y aquí se trata de amistad? Echale ganas Órale, los estoy esperando Por acá, por favor No corro, no grito, no empujo ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo! Escena 5 Escena 5 Escena 5 Ok Esta es la acotación Yo soy la acotación Y voy entre paréntesis y en cursivas Incursivas para que me lees rapidito y entre paréntesis para que sepas que no soy parte del corpus textual Esta es la acotación Las acotaciones servimos para completar lo que el dramaturgo no supo dar a entender a través de sus diálogos Esta es la acotación Antes estábamos muy de moda, había quienes se pasaban de poéticos o retóricos, quienes describían casas enteras, sensaciones e incluso introspecciones Pero ahora nos ha desterrado la modernidad, estamos como mal vistas Esta es la acotación, carajón Estamos en Tijuana No reconozco la ciudad, pero sé que es Tijuana porque se siente como Tijuana Por lo demás, todo es distinto, distorsionado, no sé En ese momento, de una docina invisible, comenzaba a sonar una canción de Luis Miguel Pero de Luis Miguel cuando era niño, esas forzas Entra canción, amor de escuela En el balcón de la escuela Gloria le dice un par de cosas al oído al pianista neoyorquino Él se sonríe Gloria señala hacia la puerta del bar, hacia donde se encuentra su amiga afuera El pianista se sonríe de nuevo El pianista sale Le dice a Focha en su mejor español Me dice a la señorita que eres la mejor de por aquí Y que estás celebrando cinco años en servicio, así que es muy gratis Pérdete imbécil El imbécil no se pierde El imbécil agarra del brazo y la estrella contra la pared Esto no es lo que tenía pensado Gloria, esto va demasiado lejos Pero Gloria sigue dentro del bar sin saber bien a bien que ocurre fuera Escena seis En caso de traición la cosa es más sencilla Canalice sus primeros impulsos de furia hacia la destrucción de algo material Eso, si eres el que lo hace O sea, el perpetrador ¿El qué? Perpetrador El que lo hace Perpetrador El que traicionó El perpetrador Te manda al sujeto en cuestión Mientras más estúpido te sientas por no haberte dado cuenta del puñal que se cernía sobre tu espalda Cernía Ay wey, ya cómprate un diccionario Y desójalo Primero busca la definición de cernir Y luego desójalo Y luego explica celeste y letrada Y luego desójalo Cállate Ahí va, ahí va Órale Hiciste lo que significa cernir Traición De Harold Pinter Comienza así Escena primera 1977 Acotación Tarde Bar Primavera Londres A lo lejos se escucha una voz De una mujer muy amargada ¿Todos con nosotras? Vámonos Vamos saliendo Vamos Gracias Gracias Por favor No, no A nadie le gustaba A nadie le gustaba A nadie le gustaba No gimas Y me gustaba un chingo ser tu hija La neta Poder decir Este cabrón Este cabrón A todísima madre Es mi papá Sí, me toqué la panza y va a ser niño Estoy embarazada Estoy embarazada de un niño Que le pertenecerá A la vida Eso dijo él El de las palabras exactos En los momentos exactos Cuando le di la noticia No dijo Wow Ni chale Ni no mames cabrón Ni en serio Neta Dijo Ese hijo tuyo Ese hijo mío No es mío ni tuyo Es de la vida Y desde que nazca Va a empezar a abandonarte Y yo Chale Cinco Mantente alejado de sus redes sociales Por lo que más quieras No te metas a su Facebook A decirle que la extrañas No lo puede leer Esto no es un simulacro Vamos Te regreso al punto de la reunión No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Llévenlo a ustedes Voy a estar bien Voy a estar bien O si tenemos personalidad múltiple Vamos a estar bien Vamos a estar bien Vamos a estar bien No, no, esto no es vecina No, 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 no Vamos a estar bien Escena 11 Oigan Debemos confesarles algo Esto, fue, un, pudo Simulacro Porque eso es el teatro Un simulacro de aquello que está cayendo Para que en tu vida sepas si te salvas o lo dejas romper Que no te engañen No hay kit de supervivencia que te prepare para lo que te queda por vivir Y el tiempo no cura las heridas Pero hay que intentarlo Aunque duela Es imperativo salir cada noche y actuar con rigor Directo de la fractura a la acción ¿Este? ¿Este seguro? Ana Isabel Chavarría Ana ¡H 모르a la fractura a la acción! ¡Aienda!